Música Comprar o alquilar vivienda, sinceramente prefiero comprar porque la vivienda aquí en Melilla lo veo un poquito pasado de la raya porque para cogerte una casa de dos habitaciones que te sale 300, 350 en la península y aquí en Melilla te sale 500 euros Si te casas de un barrio te vas a otro Claro, si no te gusta dónde estás, si te has comprado te lo tienes que comer Bueno, yo estoy aquí de paso, pero yo las que tengo son de propiedad Usted prefiere comprar, ¿no? Lo hemos hecho siempre, bueno siempre no, a partir de nuestros padres para acá Hombre, mejor comprar que alquilar ¿Por qué? Hombre, porque si pago un alquiler le estás pagando al dueño la vivienda Te compras la vivienda, sigues pagando un alquiler y es tuya ¿Tienes una vivienda en propiedad? Sí, sí, yo tengo una vivienda en propiedad De alquiler no quiero nada Hoy en día comprar una casa es muy cara, no se puede comprar Y el alquiler es un poco más asequible para una persona, sobre todo aquí en Melilla Aquí en Melilla la vivienda es muy cara, pero carísima Entonces una persona normalmente con un sueldo base de mil euros no se puede comprar una vivienda Comprar, pues porque a la larga trae más cuentas, te has pagado un alquiler y se te va Y si compras, pues el dinero de ese alquiler lo puedes pagar en hipoteca ¿Tiene una casa en propiedad en Tom? Sí, y con hipoteca Hombre, yo preferiría comprar si puedo, claro Eso es dentro de las posibilidades de cada uno, hasta donde pueda ¿Usted vive de alquiler o...? No, yo vivo de propiedad, sí, hace muchos años Pero bueno, no es de las de ahora, es una casa antigua Yo es que tengo vivienda comprada, por lo tanto no soy objetivo Yo soy propietario Entonces prefiere comprar Pero es que yo la compré hace 40 años Ahora ya no sé cómo respondería, depende del mercado Si tiene dinero, mejor comprar Alquiler puede hacer lo que vale ¿O se la tiene en propiedad, la vivienda? Yo vivo en la casa familiar